Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Club Zero Si estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Free Fire Y hoy vamos a criticar el videoclip de, bueno, nuevo traje Royal de Diamante de General Estelar Que es una nueva skin que ha sacado los de Free Fire Entonces bien, vamos a ver un poco el videoclip, a ver si han mejorado respecto a los videoclips de Halloween Y bien, vamos a verlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sinceramente, pero, a ver, que yo sepa, Free Fire trata sobre conquistar, o sea, ser el último superviviente en una isla, ¿no? No en la Tierra, quiero decir, chavales, os habéis equivocado de planeta O sea, no teníais que conquistar la Tierra, teníais que conquistar, pues yo que sé, tío, bermuda, purgatorio Pero la Tierra no, tío, os habéis equivocado, seréis tontos Sí, sí, mucha tecnología, pero luego no sabes lo que tienes que conquistar, eh, crack A ver, aquí sí que tengo que decir una cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de no ser porque a la derecha del todo tenemos la skin de General Estelar Me imaginaría que lo que me estáis vendiendo es la skin de la Scar, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues que no me pongáis la skin de la Scar en el centro de la pantalla Porque luego yo pienso que voy a comprar la skin y además voy a conseguir la Scar, cosa que no es, ¿vale? Bueno, para los que os interese la skin la tenéis el 24 de diciembre, ¿vale? La Lucky Royale de Diamante Y, bien, en cuanto a nivel de videoclip ha mejorado bastante, ¿vale? Os voy a poner por aquí al final de todo una etiqueta de la crítica del videoclip de Halloween Que la verdad es que creo que está muy interesante Y, bien, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta Y, pues, nos vemos en la próxima ¡Adiós!